José Antonio Aviles ha entrado en Sálvame por teléfono para confirmar la noticia que se había dado sobre Ana María Aldón y Ortega Cano. Han pasado casi dos semanas desde que Viva la Vida fue cancelado. En los últimos días, varios de sus colaboradores como José Antonio Aviles, Alejandra Rubio y Tereru Campos han mostrado su incertidumbre por el futuro de los colaboradores. Pero parece que algunos empiezan a postularse para otros programas. Y quizás por eso, este miércoles, José Antonio Aviles ha entrado en Sálvame por teléfono. El polémico colaborador entraba justo después de que tanto Quique Calleja como Rafa Mora informaran que Ana María Aldón ya había confesado a algún familiar que su matrimonio con José Ortega Cano está completamente roto. Tengo información sobre la conversación que ha tenido estos días Ortega Cano con Ana María Aldón. Ellos han estado juntos, han hablado y puedo decir cómo se ha quedado el maestro después de la conversación, aseguraba Rafa Mora. Y justo después, era Kiko Matamoros el que aseveraba que José Antonio Aviles le corroboraba punto por punto lo que había contado Rafa Mora previamente. Esto no es hablar de una amiga, es dar información y ser justo, empezaba diciendo el ex colaborador de Viva la Vida apoyando a Terelu Campos después de quejarse de la ambigüedad con la que ha jugado Ana María Aldón. Como suele ser habitual en él, José Antonio Aviles se enrollaba para llegar al final del asunto. La separación es algo que está cantado, ¿lleváis razón?, confirmaba el que fuera concursante de Supervivientes 2020' junto a la propia Ana María Aldón. Tras escuchar su testimonio, Kiko Matamoros le agradecía que entrara en directo, y aprovechaba para postularle como nuevo colaborador de Sálvame. Muchísimas gracias por tu participación y a ver si te vemos por este plató trabajando, porque eres un colaborador de primer orden y aquí te necesitamos, comentaba con cierta sorna Matamoros. Sí, venga, que tenemos que sacar toda la mierda que tienes, añadía entre risas Kiko Hernández. Nos hace el agosto, eh, nos vendría genial, apuntaba entonces Rafa Mora. José, agosto es un mes durillo y oye podemos tirar, añadía Terelu. Que se venga, se oía decir a Adela González. Finalmente, Carmen Borrego dejaba claro que pese a todo, José Antonio Aviles es un gran colaborador. De este modo, Sálvame ha lanzado el guante a José Antonio Aviles para que fiche por el programa de cara a la próxima temporada ahora que se ha quedado sin trabajo tras la cancelación de Viva la Vida. Hay que recordar que el propio Aviles se mostraba perdido después de quedarse sin trabajo. Perdido y sin rumbo, pero avistando tierra. Ahora quiero disfrutar unos días y esperar que el teléfono suene de nuevo, decía en Instagram. ¿Fichará por la fábrica de la tele? Habrá que esperar.